... ...de la arremetida de la derecha fascista, los trabajadores del Estado Anzuate, agrupado en Frentes de Salud Bicentenario 200, están discutiendo la nueva Ley Orgánica del Trabajo y a su vez impulsan los consejos de trabajadores por centros de salud. La idea es más o menos dar una reseña histórica de la formación o el día que se creó este Frente, con la intención de que todos los trabajadores de salud del Estado Anzuate nos integremos, nos unamos y todos organizados podamos crear la conciencia del trabajador. Todo esto en aras, por supuesto, de la gran misión 7 de octubre, la batalla cargó, como la llama el presidente, y eso fue a fortalecerlo a él, lo que es en la parte de salud, la política de salud. Nosotros estamos aquí en lo que llaman el Hospital Razzetti, para crear aquí el Frente de Salud, el Hospital Razzetti, Oncológico del Hospital del Niño, para crear la conciencia del trabajador, lo que es el sentido de pertenencia, apoyar a nuestros médicos interiores comunitarios y a través de la formación política, pues nosotros ir a estar preparándonos, ayudándonos y todos unidos y juntos podamos hacer de una salud nueva y, por supuesto, romper esa matriz de opinión que están dando algunos ciertos sectores de la oposición y que nosotros, pues, demostrar lo contrario. Represento a los 83 médicos que están acá en el Hospital Razzetti, como subdelegada de los mismos. A nivel de Estado, somos 317 médicos, acá en el Hospital Razzetti, 83, que estamos en las distintas áreas y los distintos servicios que tiene lo que nos presta el hospital. El día de hoy, estamos acá, una representación de ellos, los voceros, representación de cada servicio, para conformar la asamblea del Frente de Salud, del Frente de la Salud, de los trabajadores de la salud. Esta misión del Frente de Trabajadores de Salud, es una estructura donde viene a darle dignificación al trabajador, desde el más pequeño hasta el más grande. Es una estructura que también avasa a todas las personas con conocimiento ideológico político. Lo que esperamos, por supuesto, es que se nos respeten nuestros derechos, que nos preven de los derechos que tenemos, de nuestros beneficios y de que de verdad seamos todos amados en cuenta como trabajadores de la salud y bueno, eso como de manera general. También es importante resaltar que a futuro tenemos pendiente de que... La idea es que este Frente de Trabajadores de la Salud, lo que está aquí consagrado en Ansuati, podamos visitar a los otros estados, ¿verdad? e ir pues enlazándonos Monagas, Sucre, Nueva Esparta y por supuesto ya nosotros hemos hecho enlaces a nivel de Caracas con la gente de CONAMER, la Coordinación Nacional de Médicos, para nosotros enlazarnos todos y que podamos algún día, a futuro, pues que este Frente de Salud sea un Frente de Salud a nivel nacional y que todos hablemos una sola voz, todo en aras de fortalecer esta revolución. Gracias.